¡Ay, señores! Un grado más, pero de actitud, porque regresa, señores, la Presidente Black, así mismo, con el mismo sabor, fría, como siempre, y sobre todo, con un grado más de alcohol. 6% de alcohol, para tú empezar con energía y actitud, así que ya tú sabes, me van a ver a mí con Presidente Black. 7% de alcohol, para tú empezar con energía y actitud, porque regresa, señores, si es que para mí, el acto de humildad, y sobre todo, el reconocimiento más grande que ha hecho un talento a otro, fue lo que hizo hoy Luigny Corporan. Luigny Corporan, busquen todos, vayan todos, 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 al POS, está también en Fogaraté, pero ustedes van a la cuenta de Luigny Corporan, vayan todos allá, porque nuestro querido Luigny Corporan sube una fotografía a lo foque en el Prudential, 2 de octubre, y escribe debajo. Esa, mi gente. Escuchen. Hoy el país está a una sola voz celebrando el éxito de un joven que con mucho esfuerzo ha demostrado que sí se puede. Aunque en este momento tengamos una diferencia y estemos alejados, los debo reconocer y felicitarlo por este gran logro de él y de toda su empresa. Felicidades, Príncipe Matías, por hacer historia y representarnos. Bandera de la República Dominicana. Un aplauso a Luigny Corporan. Eso es un empresario. Ya lo sabes. Además, claro, porque está reconociendo que el logro de Santiago en el día de hoy, y lo estoy haciendo desde el corazón también diciéndolo, el logro de ese muchacho es un logro para los dominicanos. Claro que sí. Y es una representación incluso de la nueva comunicación de la República Dominicana, ¿a qué nivel? Sí. Exacto, sí. ¿A qué nivel? Y que también está abriendo puertas hasta esta misma plataforma. Claro que sí. En un futuro puede abrirse una puerta. Y lo bonito de todo, todos los talentos que él está llevando desde aquí, para que se den a conocer más con sus dominicanos, más de cerca, que están allá también, que yo sé que ellos tienen hambre de ver a los talentos de aquí, que están aquí, porque los fanáticos más fieles son los que están allá. Sí, es verdad. O sea, es increíble. Cuando yo visito otro país, que cómo me tratan, es increíble, o sea, el amor, el cariño y el lindo. Yo sé que todos los que van a asistir a ese evento están súper felices. Tú sabes que parte de eso, tengo que decir, que se ha llevado la plataforma de Alofoque, y reconozco eso también, se ha llevado incluso periodistas de otros medios a la cobertura, con todos los gastos pagos, como se debe, a la cobertura de su evento. Ahí andan las muchachas, la que los ama a ustedes, por favor. Wanda Lizoriano. Richard, no. Ella está por allá. Una cosa que voy a decir, siempre que se hacen esas actividades, que siempre íbamos un grupito. Un grupito. Íbamos como cinco, diez gente, pero ahora yo estoy viendo a todo el mundo. Fue todo el mundo de la plataforma. Fueron todos. Editores, fotógrafos, todo el mundo fue. Y qué bueno por ellos. Me alegro. Se llevó a este muchacho, que tengo que reconocerlo. ¿Cómo se llama? El que tiene el pelito largo, que trabajaba primero. Ismael. Isaac, ese muchacho. Y que se lo merece. Tiene una gracia del carajo. Se lo merece. Él está trabajando en un programa, ya, ya, él está en los hediondos. Sí, 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 yo sé. Pero él tenía mucho tiempo haciendo los contenidos de redes de ellos. Pero él es reconocido por los videos afuera. No, pero ya él es parte del panel. Sí, él como que ha joseado mucho. Se fue el programa entero. Exactamente. Y entonces, él le gestionó, se le gestionó la visa por la empresa. Y ese muchacho, de ser... Y a Elvin también. Sí. Elvin y Arlene. De ser una persona que trabajaba en un puesto de comida rápida, a lo que ha logrado ese muchacho, y crear contenidos de redes sociales. O sea, de verdad, eso se reconoce. Sí, muy bueno. Pero tú sabes que yo veo bonito de que, ok, las redes, de que uno se tira, otro se tira. Al fin y al cabo, eso gusta. Tú sabes, porque eso es número. Pero cuando llega la hora de que uno de los dos hace un trabajo, o sea, reconocer este bien, tú me entiendes, y ver cómo... O se va a hacer así. Claro. Y ojalá también él sea así cuando Elvin ni haga un tipo de actividad o lo que sea. Pero a mí me gustaría, yo no sé, como que esto permanezca, como que esa hermandad y que puedan tener como ese compañerismo. No te ilusiones. ¿Eh? Es que al final... Dejala así. Fuera así como bonitito, como que... No, no. No, no. No, no. Otra vez hay una actividad y Elvin le diga, más o menos una talenta tuya. Y él le diga, más o menos. Ay, qué esperanza que en ella. No, no. Realmente en la competencia es que está la clave del negocio. Sí, yo siento que uno siempre está en esto es para competir. Tú sabes, porque de eso se trata. Ahora bien, también como dicen, en la unión está la fuerza. Porque para nada es un secreto que esto, como tú bien dijiste, esto es un logro del dominicano. O sea, esto hoy es como Mary Lady. Mary Lady no la celebró de que un grupito. Mary Lady es algo nacional. Y yo siento que ahora mismo eso es lo que está pasando. Igualmente, por ejemplo, yo estaba chequeando, o sea, he estado viendo obviamente las personas cercanas que están allá. Yarleni, por ejemplo. Yo hasta lloré con unas historias de ella porque me parece muy, muy lindo que alguien pueda estar cumpliendo sus sueños. Todo el que está aquí está trabajando por un sueño. Claro. Exacto. Y ver como ella, por ejemplo, ella explicó en sus historias que hace un año ya estaba pasando por depresión porque ella recientemente en ese momento, bueno, creo que su hija tenía meses apenas y estaba como en ese momento de dónde estoy, qué estoy haciendo, Depresión postparto. Exacto, que la gente cree que el postparto es nada más los primeros meses y puede pasar hasta el primer año. Y ella estaba en ese momento y ver como un año después está en Estados Unidos donde no tenía ni visa y está cumpliendo sus sueños y le han dado un puesto. Tú sabes, eso se reconoce. y también yo entiendo que es un acto de humildad reconocer lo que está haciendo Santiago Matías, de llevar a todas estas personas a que vivan como una experiencia diferente, porque eso es lo que yo siento. O sea, hasta el recibimiento de las guaguas, todo eso yo siento que es de reconocerlo. También pude ver a los influencers que vi a Gigi, a Chupamela, a Carla Álvarez, a Nabila Tapia, a quien van para la alfombra, tú me entiendes. Ana Beato. Ana Beato, eso es bonito cuando le dan las oportunidades a influencers, que eso no se ve siempre, de que en el tipo de actividades así como esa la ponen en cuenta. Qué bella es Ana Beato. Preciosa. Oh my God. Y Carla Álvarez, lo más precioso que tiene en República Dominicana. Pero Ana es el final. Las dos están bellísimas. Tú sabes que Carla Álvarez y la Piri se parecen un poco. Mírala. ¿Quién? No, la Piri a veces da unos cues como Carla. Tú sabes que Carla tiene como que en un momento determinado cuando está modelando cosas, ella se le mete como un pajarito. Entonces, a veces ella da unos cues como de pájaro. Ella tiene la actitud. Pero la actitud. Pero es la Piri. Pero con ese corte. Carla Álvarez. No, no. La Piri. No me minimice a la Piri. No, no, no. Al pan, pan, al vino, vino, more. Mi amor, Carla es Carla. La Piri es La Piri. No, no, Piri, Piri, Piri. Carla Álvarez. ¿Para qué te ubiques? La Piri. Mi amor, es que no, claro que no. Las dos han hecho suerte. Claro. Muy buenas amigas. Seamos honestos. ¿A qué se están refiriendo? Porque si la comparan a nivel de talento, no se sabe. No, de belleza. No se sabe. Y a belleza injusto. Y en fama, la Piri es la famosa. No te he entendido. Sabrina. Todo pasó porque Ana Carolina dice que la Piri se parece a Carla y no se parecen. Pero también. Con ese corte, sí. Porque como tú dices, dices, sí. No, la Piri es bella. No, la Piri es bella. Me sentí mal. Sentí que pisoteaste a la Piri. Exacto. Tampoco. Yo me quedo con este van a pisotearme a mi mamá. Pero que son bellezas diferentes. La Piri es un trans. Exacto. Son de gusto. Son de gusto. Pero ella es muy bonita en su área. ¿Me entiendes? Claro. Y además es diferente. Carla Álvarez es mujer. ¿Me entiendes? Y yo estoy logrando. O sea, yo soy un hombre. ¿Me entiendes? Yo estoy tratando de feminizarme. Y con lo poco que yo tengo, mi amor, yo creo que me veo bien. Pero ella es tu inspiración. Ella se ve bien. Incluso yo consumo su contenido y somos muy buenas amigas. Qué chico. Exacto. Y no ven a poner nada. No usa la palabra amiga ya. Bueno. Sí, sí. Son conocidas. Son conocidas. Sí como conocidas. Sí como conocidas. Porque no, no. Exacto. Conocidas. ¿Cuál era tu pregunta? Mata lluvia. Sabrina, ¿qué te daría, ambas te molestarían? ¿Pero qué te molestaría más que tu novio digas esposo, te pidas un trío con Carla Álvarez o un trío con la Piri? Es que no va de ninguno de los dos lados. No, pero te ofendería las dos preguntas, pero ¿cuál te ofendería más? No va. Me estuvo el marido de sobrino. Te amo, Mata lluvia. No, no va, amor. Este rubio me venía. Responde la pregunta que se te hizo. Fue muy clara. Yo creo que para llevarlo a cabo sin ningún tipo de problema, con la Piri me gustaría. Me encantaría. Estás de por el pecho y habladora. Ella no va a poner a Carla porque tú supiste que... Mi amor, es que Carla es mujer. Bueno, el problema es que yo lo apruebo y lo suelto, que la Álvarez te... Mata, ¿y qué tú vas a hacer con esas dos espadas? No, no, no. Imposible. Carla sí es mi amiga, no como Jailín de ti, amor. ¿Qué tú vas a hacer? ¡Oh! No creo, mi amor. ¡Qué tristito! No creo, mi vida. Yo tengo una pregunta para ti, Mata. Y son de Santiago dos, dos, dos. ¿Qué tú vas a hacer con esas dos espadas en tus manos? A cosas, resolver, amor. Crucificarse, ¿eh? Y puede ser que lo tenga más grande que el marido de ella. ¡Mire! Ay, sí, es verdad. No, pero ahí le metiste el agua. Es la Piri que le va a robar a Sabrina al marido. Mi amor, pero si tú te lo escondes como te lo escondes, es imposible. No, mi amor, es que eso está fácil. No te llevas esos trucos, mi amor. Mira, tú me disculpa, tú me disculpa. Eso tiene una sola solución. Tú eres pan y tu marido es pan y la Piri es el jamón. Pero yo creo que sí, y que la Piri es bastante rendida porque ya camina gambá. Señores, después yo, mira, volviendo, volviendo a irlo del tema. Yo no tengo chiquito y yo no tengo nada que se me ahuyentan los tígeres. No, no, miren. trae el tema. Miren, señores, de verdad, vida real, hoy estamos todos celebrando esto del Prudential de Alofoque. Sí, claro que sí. Y independientemente de que estamos siendo de que Checha, que somos competencia, que hay una competencia real, que hay una rivalidad real. Sí, claro. No podemos mentir que hay talentos de esta plataforma que no se llevan con talentos de aquella plataforma. Eso es real. Pero de que existe una realidad de que ese muchacho, de que Santiago Smerling García ha logrado esto que es una hazaña para la nueva comunicación, para los nuevos talentos dominicanos, para los influencers, es un logro que hay que aplaudir y que hay que reconocer. Y hoy nos sentimos nosotros contentos, felices de que eso suceda así y de que muchos talentos, amigos y aquellos que no son amigos estén paseando su talento por este evento. Así que... No, yo que estuve desde que era una idea y me fui, pero ya yo lo estoy viendo que ya es una realidad. Yo estoy contento también. Yo estoy feliz de que haya sido así. Qué bueno. Y ojalá que esta noche sea el final. Un éxito. Sí, que sea un éxito. Yo quiero que todo... De verdad, de corazón. Y que de verdad se llene. Que se llene de verdad. Que se llene de verdad. Que se va a llenar segurito. Que los dominicanos apoyen. Y aparte de eso, que todo lo que vaya a pasar ahí en escena, que quede a todo dar. Oíste, Jailín. Porque si queda a todo dar, queda a todo dar los dominicanos. Y recuerden lo que dijo Toca Viajar Aquí, que ahora mismo la embajada americana está con los ojos puestos en los artistas dominicanos. Que tienen, ajá. Tienen muy buena, muy buena, muy buena percepción de los artistas dominicanos. Entonces, que este evento ponga en alto la bandera dominicana. Mira. Condembo, condentón. Voy a decir algo breve. Cuando uno agarra y otro tipo de felicitaciones, siempre viene uno inconsciente en redes sociales y dice, ah, pero qué lambones que sí o qué y ni lo invitaron. Te voy a decir algo. Es un evento para mí porque él está llevando muchos artistas dominicanos. Artistas que no están firmados por él, que no pertenecen a su plataforma. Artistas netamente de aquí, dominicanos. Y es un orgullo que entre dominicanos que hagan un evento, que lo consoliden, que lo llenen y que demuestren que pueden representar fuera de aquí tanto como aquí. Es un orgullo. ¿Tú sabes por qué? Porque van a decir, pero ustedes no organizaron nada y ustedes no aportaron nada y ustedes no fueron para allá. Seguimos orgullosos como quieran. Porque cuando Mariledi Paulino fue y corrió y ganó oro, usted nunca fue a entrenar con ella. Usted nunca fue a ponerle una valla ni a darle un masaje en los pies. Pero usted celebró con ella y se le dio un rombo ese día. Entonces, el hito de hoy, porque es un hito que va a quedar marcado para que futuras generaciones lo tomen como referencia de mira, sí, dominicanos sí pueden salir de su país, sí pueden hacer un evento de buena magnitud y con buena representación de su música. Entonces, felicidades para Santiago Matías y ojalá que esta noche rompan todos los artistas que se presenten y todas las figuras que vinieron, bueno, que fueron de aquí para allá. Tú sabes que esto, Bernie y Tamara, me voy, recuerden, para que me lo recuerden, que aquí se logró un hito con Sábado de Corporán, con Sábado Chiquito, Sábado Joven y Sábado de Corporán, que batió un récord de transmisión en vivo a gran parte de Latinoamérica en un momento determinado. No recuerdo cuál fue el premio que ganó un Emmy por eso y fue y marcó un antes y un después en la televisión dominicana y menciono a Rafael Corporán de los Santos porque Rafael Corporán de los Santos era aquel que era menospreciado porque vino de ser limpia bota, porque no hablaba bien, porque hacía los anuncios a su forma. Por feo. Por feo, por muchísimas cosas y hoy, que muchas veces Santiago ha dicho que él se siente como ese Freddy Verasgoico, se siente como esa, como una persona de esas, yo puedo decir que hoy con este hito él va a marcar un antes y un después en la nueva comunicación como lo hizo Corporán en su momento. Y tú sabes algo chulo que cuando se inventó lo del Madison Square, la gente decía pero se está robiendo loco, o sea, Santiago está loco. Santiago lo hizo y lo llenó. Entonces, ahora viene con esto, el Prudencia, que yo nunca, yo ni siquiera sabía de la existencia de ese lugar. Para que tú veas, o sea, lo alejado que estábamos nosotros de ese sitio mentalmente. Exacto. Y físicamente también. Entonces, si él lo logra, si esta noche eso no es un logro, es de todo el mundo. Es de la República Dominicana y hay que dejar a un lado eso de que esta plataforma la azul y que la roja, no, es República Dominicana que va a estar esta noche ahí y vamos a estar todos felices porque los que van a presentar la alfombra son dominicanos, los artistas son dominicanos. O sea, el productor es dominicano, todo el engranaje es dominicano y eso basta y sobra. Y para nosotros, hay mucha gente que es amiga de nosotros dentro de esa plataforma y hay mucha gente que es orgullo dominicano por su talento. Totalmente. Así que, un aplauso grandísimo. Con esto nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, le metemos al bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!